Con fe y emoción Para mi fraternidad, siempre vacunos de la paz Presentes en el gran poder Rojo, blanco, azul, son mis colores Vente y morenada, siempre vacunos Rojo, blanco, azul, son mis colores Vente y morenada, siempre vacunos Cada año yo bailaré Con mucha fe y devoción Alta actividad del gran poder Vamos vacunos Cada año yo bailaré Con mucha fe y devoción Alta actividad del gran poder Vamos vacunos Yo cantaré, yo bailaré Gritando fuerte al viento Soy vacunos Olé, olé Yo cantaré, yo bailaré Junto a la mejor morenada Siempre vacunos Yo cantaré, yo bailaré Gritando fuerte al viento Soy vacunos Olé, olé Yo cantaré, yo bailaré Junto a la mejor morenada Siempre vacunos Con mucho cariño Para nuestros compadres Miguel Carlos Choclo Y su señora esposa Esperanza Sofía Mendoza de Choclo Junto a sus hijos Junto a sus hijos Winder y Michel Carla y Ademar Pasantes de la gestión 20-23 Rojo, blanco, azul Son mis colores De mi morenada De mi morenada Siempre vacunos Rojo, blanco, azul Son mis colores De mi morenada Siempre vacunos Cada año yo bailaré Con mucha fe y devoción Alta actividad del gran poder Vamos vacunos Cada año yo bailaré Cada año yo bailaré Con mucha fe y devoción Alta actividad del gran poder Vamos vacunos Yo cantaré, yo bailaré Gritando fuerte al viento Soy vacunos Olé, olé Yo cantaré, yo bailaré Junto a la mejor morenada Siempre vacunos Yo cantaré, yo bailaré Gritando fuerte al viento Soy vacunos Olé, olé Yo cantaré, yo bailaré Junto a la mejor morenada Siempre vacunos Para la familia tardicera Con el poder Y el ritmo De su aguaje Yo cantaré, yo bailaré Yo cantaré, yo bailaré Gritando fuerte al viento Soy vacunos Olé, olé Yo cantaré, yo bailaré Junto a la mejor morenada Siempre vacunos Siempre vacunos Yo cantaré, yo bailaré Gritando fuerte al viento Soy vacunos Olé, olé Yo cantaré, yo bailaré Junto a la mejor morenada Siempre vacunos Junto a la mejor más ¡Suscríbete al viento! ¡Suscríbete al viento! Gracias por ver el video.